Ustedes sabían que el tomate, el primer tomate se cultivó en México. Ellos son los mayores productores de tomate, pero los mayores consumidores de tomate son los españoles. También. Allá es donde se consigue la salsa pomodoro, las sopas de tomate, allá es donde se crearon como las primeras recetas a base de tomate. Entonces hoy vamos a decirles a nuestros televidentes cuáles son los ingredientes para la receta del día de hoy, y hoy sopa de tomate mexicana. Para la sopa necesitamos tener fondo de pollo. Para ese fondo de pollo necesitamos tallo de apio, zanahoria, cebolla de huevo blanca, cebolla de huevo roja, ajo, cilantro, sal y una pechuga de pollo. Para la sopa necesitamos el tomate chonto maduro y lo vamos a mezclar con ese fondo de pollo. Los toppings son caldo... Los toppings que vamos a necesitar para esta sopa son tortilla de maíz, queso mozzarella, queso costeño, maíz de choclo desgranado, maíz tierno, el dulcecito ese que comemos en casa en los desgranaditos, cilantro, polvo de chicharrón y unos chiles fritos. Esos son los ingredientes que tenemos para el día de hoy, ahí aparecen nuevamente en pantalla. Les leo nuevamente, esos son los toppings que necesitamos para nuestra sopa. La tortilla de maíz, el aguacate, el maíz tierno, el maíz de choclo, la crema agria, el chile guajillo, cilantro, queso costeño, queso mozarella y polvo de chicharrón. Ahí repitiéndoles los ingredientes para los toppings de esta sopa que no se pueden perder el día de hoy. Y seguimos aquí en Mañanas en Casa. Yo por aquí tomándome, miren, la leche dorada que nos dejó nuestra invitada de hoy, que además está deliciosa. Yo me voy a copiar esta receta y me la voy a hacer para preparármela en mi casa, sobre todo cuando tenga esos momentos de ansiedad, de estrés. Y por qué no, para la vida misma, todos los santos días me voy a tomar un vasito de leche dorada. Yo no sé si usted tenga sobredosis o no, pero yo lo voy a practicar y después les cuento. Miren ustedes, por aquí yo ya tengo listo mi fondo de pollo, que el fondo de pollo, como les mostré en los ingredientes, es simplemente mezclar el tallo de apio. Voy a mostrarles por aquí. Tengo la pechuga, que de hecho ya la voy a retirar del fuego. Luego tengo el tallo, esa pechuga ya está bien cocinadita. Miren que la utilicé con hueso porque me gusta que el fondo de pollo quede con bastante sustancia. El hueso es para darle como sustancia a esos caldos. Utilicé la zanahoria, le puse una hojita de laurel, agua, sal, un poquito de pimienta. Si la quieren un poquito más subida de picante, pueden utilizar chiles o más cantidad de pimienta. Zanahoria y miren que esto, la cebolla, los ajos, todo eso que les puse ahí en los ingredientes para la receta del fondo, ya la tengo aquí lista y cocinada. Como este fondo yo también quiero que coja como un matiz al maíz, que también es tan mexicano. Entonces desgrané un poquito del choclo. Esto lo acabo de sacar de acá. Miren que por acá tengo el choclo, que este lo voy a utilizar como toppings para mi sopa. Si ustedes quieren este maíz, lo pueden secar un poquito y lo pueden meter a la freidora de aire para que se tueste. Y va tostadito en la sopa, delicioso. Yo lo voy a utilizar así, tal cual como está, aunque voy a intentar hacerlo un poquito tostado para que quede como con una textura diferente la sopa. Ya yo voy a apagar este fondo. Fíjense ustedes que uno se da cuenta que un fondo está potente por el color. Cuando tienen un color denso, cargado, es porque está, mejor dicho, para chuparse los dedos. Eso le va a dar sabor y sustancia a todas las sopas que ustedes quieran preparar. Esta va a ser la base para mi sopa de tomate. No necesito mucha agua porque quiero que mi sopa quede muy cremosa. ¿Qué voy a hacer en ese fondo? Partí los tomates a la mitad, no le hice ningún corte especial. Voy a poner los tomates dentro del fondo que ya está preparado. Y los voy a poner a hervir hasta que queden cocinados. Es de preferencia de cada quien si utilizan el tomate con o sin la cáscara. Yo lo utilicé aquí completico con las semillas y todo. Porque quiero que quede bien cargadito ese sabor a tomate. Voy a dejar que esto se cocine. Miren que lo estoy cocinando ahí mismo con el fondo. Por ahí se me escaparán unas o dos hebritas del pollo. Esto yo ya lo tengo aquí calientico. Lo que voy a hacer es que lo voy a colar un poquito para tener mi maíz seco. Y luego lo voy a tostar en la freidora. Miren, yo por aquí tengo estos chiles que se pueden utilizar de dos maneras en esta sopa. Estos chiles en realidad se llaman chiles porque ya están secos. Pero normalmente esto proviene de una planta de ají. Cuando se secan consiguen el nombre de chile. Este en especial lo utilicé como... La especie que utilicé es chile guajillo. Ustedes van a la plaza de mercado donde venden los deshidratados y allá los pueden conseguir. De hecho hay un montón de tiendas que tienen y traen esto directamente desde México. Ustedes los pueden conseguir desde allá. O los que son cultivados aquí en Colombia también. El sabor varía un poquito por el tema de la tierra. Los cultivos hacen que varíe el sabor y la potencia de los sabores que tienen cada uno de los alimentos. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo pueden utilizar de dos maneras. O entero en el fondo si quieren que la sopa sea bien potente. Si no son tan amantes del picante, entonces lo vamos a utilizar. Yo lo voy a partir por aquí en rodajitas. Voy a sacar como unas tiritas de este chile. Y lo voy a freír. En aceite a fuego bajito. Ustedes deben tener en cuenta que este chile por ser un deshidratado, cuando ustedes lo fritan, él nunca va a tostar allá en el aceite. Él va a tostar es cuando usted lo retira y el efecto que causa el calor con el aire hace que dé como esa tostión. Entonces no se preocupen si ustedes están ahí revolviendo el aceite y ven que el chile todavía no está, no es que está muy blandito, no lo dejen pasar mucho tiempo, tres minuticos, no importa que esté blandito. Él con el aire va a hacer un efecto químico que se va a poner tostadito. Ahí es donde lo vamos a tener tostadito. Porque si lo dejan mucho tiempo allá, entonces se nos quema y se nos pone amargo y ahí sí nos va a arruinar la preparación. Entonces yo ya mientras voy haciendo acá mis chiles, que necesito el aceite, freírlos. Esto lo va a utilizar como topping. Cuando los fritamos, pierden un poquito como de la potencia del ají. Entonces es muy bueno para ponerlo como topping en caso de que a ustedes no les guste mucho el sabor del ají. Si no, como les dije, pueden utilizarlo en la sopa. Voy a apagar este maíz por acá. Miren, esta sopa no se va a hacer si yo no prendo el fogón, claramente. Ya tengo entonces acá mi fondo, los tomates. Cuando estén bien cocinados, lo que hago es que voy a licuar esto y ahí obtengo mi crema. Y ahí es donde yo voy a poner todos mis toppings para crear la sopa mexicana. Osa me preguntaba ahorita que si esa sopa servía para hacer como una entrada o como un plato fuerte. Esa sopa puede servir como entrada si la utilizo sin toppings y en una proporción más pequeña, es decir, cuando quede la crema aquí. Y en una proporción pequeña, como ya les conté, si ya ustedes la quieren como un plato fuerte, entonces añaden ya proteína, en este caso el pollo que va a utilizar. Va a utilizar polvo de chicharrón, los maíces, los quesos y ya se nos vuelve una sopa más grande que sirve como plato fuerte. Lérica, ¿en qué va? Miren, por aquí estoy yo listo, esperándolos a ustedes porque les quiero mostrar la licuada. Miren cómo queda el tomate, queda súper bien cocinado. Muchas personas me preguntan a mí, ¿cómo hacemos para que la sopa de tomate no me quede ácida? Pues hay que dejar cocinar muy bien el tomate y escoger unos tomates que estén bien maduros. Esa es la clave. Por favor, no vayan a utilizar azúcar, que ya el tomate por sí trae su propio acidez y dulzón. No hay necesidad de utilizar azúcar, por favor, que sean sopas y alimentos muy naturales. Miren que por ahí se me van unos pedacitos de pollo, eso me encanta porque quiere decir que esta sopa de tomate me va a quedar mucho más sustanciosa de lo que yo quería. Ahí entonces ya licué. Estoy licuando todo lo que tenía en el fondo, excepto las hojas de laurel. Cuando ustedes pongan laurel en una preparación, no lo licúen porque se les pone muy amargo, se les da como un sabor demasiado fuerte a la preparación. Entonces aquí omito las hojas de laurel que las deje por aquí. Miren, 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 lo único que va a hacer es darme como esa sustancia, pero no las licúo. Aquí licúo mi tomate, a ver que no se me haya escapado ninguno por ahí. Y licuamos súper bien. Después de licuar esta preparación, la licúan súper, súper bien. Después de licuarla, la vamos a pasar por un colador para quitarle como ese resto de pepitas y de cositas que van quedando. Y así nuestra mezcla va a quedar, nuestra sopita va a quedar mucho más sedosa. Sedosa es que queda así como suavecita. Entonces listo, terminamos de licuar aquí. Bien licuadito. Linita, me encanta tu visita. Pues porque es que la sopita siempre la vemos que es cremosa. Yo le voy a preguntar a eso si le echa crema de leche o así solita queda cremosa. Solita. Miren que las cremitas que hemos hecho acá, la otra vez hicimos una de espinaca, creo. Las cremitas que hemos hecho, esas cremas casi a ninguna les he puesto ni harina. En los grandes restaurantes, digamos que por temas de rentabilidad, se utilizan algo que se llama el roux, que se escribe R-O-U-X, que es una mezcla de harina con mantequilla y eso es como un espesante. Entonces, cuando queremos hacer un plato un poquito más rentable, lo que hacemos es que se deja un poquito más líquido y se queda un poquito más líquido, se le agrega una cucharada de ese roux para darle como espesor. Ese sabor a mantequillita, ese roux, ojo, hay que hacerlo súper bien. Yo ya les había enseñado aquí, creo alguna vez, hay que cocinar muy bien la harina porque si no el sabor de la harina va a ser muy invasivo en la crema. Y se agrega nada más una cucharadita. Hay personas que utilizan maicena mezcladita con agua, ¿cierto? Aquí va a ser completamente natural porque yo quiero que realcen los sabores del tomate y de los ingredientes que van en esa sopa. Lo paso por aquí, Linita, mira, para que estas no son impurezas, pero son como unas pepitas que van quedando ahí, que nos quedan como ahí, como entre los dientes cuando uno termina de comer. Y eso es como lo que no queremos lograr. Yo esto, enseguida, lo voy a pasar nuevamente por el fuego. Primero, para que reduzca un poquito. Y segundo, para que la sopa esté bien caliente porque como voy a utilizar queso mozzarella, yo quiero que cuando pase esa cucharada por esa sopa, ese queso mozzarella se estire delicioso, mejor dicho. Y hay una combinación mejor que la del bocadillo con queso. Ah, no, 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 no. Y es el tomate con queso. Ah, no, sí, rico. Esa combinación de tomate con queso me encanta. Es como una pizza. Tomate, queso, albahaca. Eso iba a decir yo, una pizza margarita. Es deliciosa. Exacto. O una entradita de un tomate con un aceite especial de albahaca y un queso encima. Uy, qué dicha. Negrita, a propósito, esta sopa no lleva albahaca, esta sopa lleva cilantro. Esa sopa no lleva albahaca. Y el cilantro es simplemente como finalizador del plato para darle como ese verdecito, porque no la voy a llevar al mundo italiano, la quiero en el mundo mexicano, entonces no voy a poner albahaca. Miren qué fácil se voltea a la esquina, si es para el lado italiano, con una voz alba. Miren qué fácil cambiamos de continente. Y sobre todo, la gente va a decir yo, ya le bebo el cilantro verde, ya se acabó, por fin, deshidratado. ¡Qué bueno! Miren ustedes aquí que yo tengo calentando este aceite porque les quiero mostrar lo siguiente. Voy a llevar esta sopa aquí y enseguida termino de colarla. Ya ustedes saben cómo se cuela una sopa, eso no se los tengo que enseñar. Voy a ponerla ahí a que se caliente. Este aceitico ya lo tengo aquí caliente y miren, yo partí el chile, ¿te acuerdas, Linita, que lo puse así como en esta rodajita? Recuerden que es un, el ají como está deshidratado, aquí no se va a terminar de tostar el cetuesta cuando lo sacamos al aire. Aquí, esto ya está muy caliente, miren, voy a poner de aquí el chile. Esto es muy bacano porque el aceite además queda especiado con el chile y lo podemos utilizar para hacer otras preparaciones. Para hacer el arroz. Exacto, va a hacer una preparación súper buena. Él cambia de color un poquito, miren que no se demora nada, ahí todavía si yo lo toco, él se siente blandito porque el chile por ser deshidratado en el aceite, nunca va a coger como, como, como esa tostión. Ya. ¿Dónde se tuesta? Aquí, se tuesta aquí. Esto sí es nuevo. En el aire. Sí. Miren que no necesito mucho tiempo, yo apago por aquí para que no se me vaya a quemar. Sí. Y mira que hay un olor como almendrado. Delicioso. Se siente como un olor, con un olor almendradito. Huele muy bien. Y ya cuando nosotros freímos el chile, el sabor de él no es tan pronunciado, no es tan picante. Sí. Entonces pueden hacerlo con tranquilidad. Ah, que no me gusta el ají, que no me gusta el chile, que me da susto. No se preocupen, ustedes pueden omitir ese paso. Exactamente. A mí simplemente como lo voy a llevar al mundo de México, entonces quiero que sí me quede con buen chilecito. Voy a retirar esa licuadora de aquí y ya lo que vamos a hacer, Linita, es avanzar en limpiar esa cocina, que la tengo desastrosa. Lo que voy a hacer es, miren, aquí tengo unas tortillas de maíz, que es la tortilla tradicional que se utiliza en los tacos mexicanos. Voy a hacer unas tiritas y esas tiritas las voy a tostar también en el aceite y las voy a freír justo en el aceite donde freí el chile, para que me queden como con ese saborcito. Mejor dicho, esta sopa queda mexicana por donde usted quiere que la mire. Va a quedar delicioso, no le falta dinero, es un pleno mexicano, ahorita lo pone tranquila. No me falta sino hablar así, güey, güerito. Vamos a hablar así toda la tarde. Pero sí, es delicioso. ¿Esto se pone adicional, o sea, se pone al ladito cuando se sirve la sopa? ¿Esto se lo ponemos encima? Se lo ponemos así, encimita. ¡Ay, qué dicha! Se lo ponemos encimita. Ah, que no quiero que se me remojen. Pues se lo pone al ladito, no pasa nada. Miren, yo tengo por aquí un ingrediente que quiero que ustedes no se me asusten con él, que es el polvo de chicharrón. Este polvo de chicharrón, ustedes lo pueden hacer en casa o pueden comprar el polvo de chicharrón, ya que venden en los supermercados, lo trituran y les queda así. Ese chicharróncito, ese chicharrincito que venden en los supermercados, lo machaca y les queda ya el polvo de chicharrón. O si tienen chicharróncito en la casa, lo tuestan súper bien y lo pasan como por un procesador y les queda polvo de chicharrón. Negrita, ¿esto hasta cuándo tiene que hervir? Yo lo voy a dejar ahí un poquito para que reduzca, porque todavía la tengo como muy líquida, entonces quiero que se reduzca un poquito más. Y miren que en fin, si tosté el maíz, este es el choclo, el maíz de choclo que es el maíz de mazorca. Miren que ahí lo tosté, este es el tierno, a este no le voy a hacer ningún proceso, así tal cual lo voy a poner en la sopa. Y este miran que ya está ahí tostadito, bien bueno, porque eso le va a dar también una crocancia a la sopa. Ah, son dos tipos de maíz, yo no le voy a dar solamente el maíz tierno, como le parece, hay que aprender. Son dos tipos de maíz, porque es sopa mexicana y entonces vamos a conservar el culto al maíz. Mmm, me gusta, me gusta mucho. A la hora, la verdad, es un plato muy completo, yo la verdad lo disfruto muchísimo, así no tenga proteína y para mí es suficiente, pero con la proteína pues obviamente queda más completo. Eso, es lo que decíamos ahorita, Línita, mira que esto es una sopa súper versátil, puede funcionar como una sopa fría, puede funcionar como una sopa caliente, puede funcionar como una sopa vegana, una sopa vegetariana o simplemente una sopita para los que les gusta la proteína, la pueden consumir con pollo. A mí me parece que esta sopa le pega mejor el pollo que cualquier otra proteína, ni pescado, ni nada, pienso que el pollo es como el acompañante perfecto. Y ya si no consumen, pues se puede omitir, simplemente el queso. Yo voy a dejar por aquí mi aguacate, yo ya tengo aquí listos todos mis ingredientes para servir, dejo reducir aquí esta sopita. ¿Y qué se nos haría gozar? Por allá lo tienen, mejor dicho ahí, casi que con la guillotina en el cuello, enseguida les contamos por qué, porque a mí lo que me gusta es saber que hoy desmitificamos algo. Hay quienes hacen crema de tomate y le agregan un poquito de azúcar porque le sabe amargo, pero ya María Jimena hoy nos enseñó que es que si no ponemos a cocinar bien los tomates, por eso sale ese amargor, como dicen las mamás. El tomate tiene que estar, primero, bien cocinado y segundo, hay que escoger tomates que estén bien maduros, porque si escogemos tomates que están como amarillosos, como que todavía están muy duritos, como que ajá, ajá, eso no sirve para la ensalada, pero no nos sirve para cocinar este tipo de sopas. No agreguen azúcar, que sea lo más natural posible. Sí, la sopa que sea natural.